Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, me encuentro aquí en la casa de algunos familiares de Mariana Pajón. Vamos a hablar con la tía Margarita. Tía, bueno, me imagino que la felicidad y la celebración continúa. No, estamos felices. Indescriptible lo que estamos sintiendo en este momento. La familia reunida, los tíos, mis cuñados, mis primas. Estamos todos felices. Gracias y el apoyo de los medios ha sido incondicional. Gracias. Cuéntenos alguna historia de Mariana Pajón. Ay, Mariana, yo sí me acuerdo de Mariana muy chiquita que antes de ir al colegio se levantaba a las 4 de la mañana a hacer simulador. A mí me parecía increíble que una niña de 9 años tuviera esta disciplina, porque ella desde muy pequeña tuvo en su mente ser campeona en los Olímpicos. Y realmente, qué tenacidad lo cumplió. Eso está lleno de tías, tías. Por acá está otra tía. ¿Qué le tienen preparado a Mariana? ¿Qué han pensado? Pues lo mínimo, champaña. Realmente nos vamos a reunir a ver cómo la vamos a decir a lo grande. ¿Alguna comida en especial que le guste a Mariana? A ella le encantan las pastas. De pronto tenemos en cuenta eso, las pastas. Me encantan, le fascinan. Bueno, y la familia aquí reunida tiene con qué brindar. Los invito para que brinden entonces por Mariana. ¿Alguien quiere decir unas bonitas palabras? Vámonos por acá, donde la tía. Unas palabras. Bueno, Mariana, un brindis por ti. Estamos contigo. Contigo, Claudia, nuestra hermana menor, Carlos Mario y Daniel, que están ustedes allá todos en Londres. Pero nosotros también estamos aquí de corazón, unidos con ustedes en la casa de Mariluz. Y Roberto Bengüechea, que muy adorados nos invitaron a celebrar este triunfo con ellos. Gracias a todos nuestros amigos y a todo el mundo. Gracias, Colombia. Y con este brindis con la familia de Mariana Pajón en Medellín, me despido y con los cánticos de los pequeños. Mariana, Mariana, Mariana.